Venimos en una buena línea de trabajo, esto se fue generando ya a partir de inicio de año, ya en Semana Santa empezó el movimiento de todos los fines de semana de gente que venía a invertir, que venía a invertir como un resguardo para su dinero, como una oportunidad y una propiedad para disfrutar, bueno, se vino viendo durante todos los meses y esto fue creciendo durante el año. Es así que hoy tenemos, informaron los escribanos, un buen nivel de escritura en octubre, que es el producto de todo el movimiento que hemos tenido en julio, agosto y septiembre. Así que la verdad que bueno, estamos conformes, por distintas líneas viene este tema de la inversión, se está sumando los créditos, se está sumando el blanqueo, el derrame que produce el blanqueo, así que bueno, creemos que vamos a seguir en esa línea, ojalá, porque el mercado inmobiliario la verdad que lo necesitaba y nuestra actividad genera movimiento en otras actividades, porque al vendérselo usado, el mercado genera movimiento en los departamentos nuevos, construcciones nuevas, es una industria que también genera muchas fuentes de trabajo, así que bueno, estamos conformes, Mar del Plata siempre es un mirador y enseguida reacciona ante esta situación, ante una estabilidad o ante una seguridad jurídica económica, Mar del Plata enseguida levanta, bueno, y lo está haciendo, así que bueno, nosotros conformes desde nuestro sector. Y cuando se vende un departamento la rueda comienza, ¿no? La gente siempre necesita algo que hacer en un departamento y eso mueve la economía. Tal cual, hay materia de departamentos ahí, cierto tipo de departamentos que son reciclados, que ya ahí hay un generador de mano de obra, de trabajo, de fuente de trabajo para todos, y después está aquel que compra un departamento, lo va reciclando, lo va modernizando, y bueno, y eso genera mucho trabajo y en la ciudad realmente lo necesitamos. Y también hay una realidad, se necesita capacitación y es importante que la gente busque su fuente de trabajo, busque su aprendizaje, porque hoy se necesita en la construcción, hay mucha necesidad de mano de obra. Entonces, bueno, es importante esto, ¿no? De ir capacitándose, dirigiendo alguna actividad relacionada con la construcción, porque esto es algo que empezó y realmente no para, lo vemos en las obras nuevas. Así que, bueno, es importante también capacitarse y, bueno, y esto va a acompañar y va a ser un generador muy importante de fuentes de trabajo. Así que, bueno, es un movilizador, como decía al principio, muy importante la construcción, el reciclado, la modernización. A partir de ahí trabajamos todos, trabajan los operadores inmobiliarios, escribanos, bueno, realmente genera un movimiento muy, muy importante para toda la ciudad. Y cuando hablo de Mar del Plata, que es nuestra base, hablo también de los departamentos, de los partidos vecinos, como es Valcarce, Mar Chiquita y General Alvarado, que también están teniendo su buena actividad. Así que, bueno, ojalá sigamos en esa línea. Gracias.